El corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro Donde se reino y sabe Ven querida ven Abrazarás a mi corazón Por lo mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo los probaría mañana Los dos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clave Música 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 Música